¡Gracias, Sonic! ¡Vaya, Sonic! ¡Qué miedo he pasado! ¡Jumper! ¡Regresé! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Vamos, Knuckles! ¡No estoy de humor para una pelea! Bueno, pues lamenté interrumpirte, pero es la única manera en la que obtendrás esta esmeralda. ¡No tengo tiempo para esto! ¿Qué rayos fue eso? ¡Tenemos prisa, Tails! ¡No tenemos tiempo para una pelea!